En la pista, lote número 21, son 12 machos de levante, uno de ellos presenta inflamación en el prepucio, el peso total para ellos es de 3460 kilos, el promedio para cada uno es de 288 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 10 y 45 de la mañana, lote número 21.